No solo el candidato a síndico municipal por Movimiento Ciudadano, Diego Franco Jiménez, y su familia están envueltos en la polémica de una demanda en su contra, por supuesto, enriquecimiento ilícito, sino también el candidato a la diputación local por el mismo partido, Arturo Dávalos Peña, y su esposa, Candelaria Tobar Hernández, al ser propietarios de un predio ubicado en el poblado ex Hacienda Ixtapa, Puerto Vallarta, con un costo de 291.317 pesos. En dicha denuncia, que ya tomó relevancia en medios de Guadalajara, se menciona que el predio rústico con el folio real 4109334, que de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio Jalisco, su extensión es de 25.689 metros cuadrados en el poblado ex Hacienda Ixtapa, por la suma de 291.317 pesos a 11.3 pesos por metro cuadrado. Los propietarios son José Luis Franco Servín, Mayra Lorenza Jiménez Huerta, Arturo Dávalos Peña y Candelaria Tobar Hernández. Esta propiedad fue adquirida en el año 2019 cuando Dávalos Peña se desempeñaba como presidente municipal de Puerto Vallarta y su esposa Tobar Hernández como presidenta del sistema DIF municipal. Hasta el momento, Dávalos Peña no se ha manifestado al respecto ni su esposa, quien va como candidata regidora en la planilla de Guadalupe Guerrero Carvajal. El único que ha respondido a estas acusaciones ha sido Diego Franco Jiménez, quien aseguró a este medio de comunicación que se trataba de guerra sucia, aunque esquivó el cuestionamiento sobre si era verdad o no el asunto de la presunta compra de cinco predios adquiridos por sus padres con un valor de 4.8 millones de pesos entre el 2016 y el 2019. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.